nada más, oh ya, solamente eso este es un pequeño anticipo de lo que vamos a vivir con nuestro amigo Juan Falcón pero por el momento tenemos a Joaquín allá en el móvil querido Joaco, ¿cómo está la cosa por allá? ¡Vacaciones de invierno! ¿Cómo estamos? ¡Vacaciones de invierno! ¡Mucho gusto! Estamos felices, estamos en el Mampato, el parque de la familia muchas gracias por aceptarnos y dejarnos venir hasta aquí tenemos a una invitada de lujo, Eliana Albacete princesa, hermosa, divina, nos acompaña el día de hoy que vino con su hija exactamente, viene con esta pulguita ¿Tiene ganas de disfrutar? totalmente también nos acompaña otros papás que están aquí presentes ¡El Grito de los Padres! ¡Expecto! ¡Bien! ¡Cócrita la vacaciones! Les voy a explicar a la gente que nos está mirando ahora en el Mucho Gusto tenemos a los padres por un lado y tenemos a los niños por otro lado vamos a hacer una pequeña competencia Padres vs. Hijos tenemos un premio espectacular son 70.000 pesos chilenos más 70.000 ahí voy a bailar el tableto, déjame resolver el móvil 70.000 pesos chilenos y también tenemos un día completo para pasar aquí en el Mampeto bien, en el Mampeto, bien escúchenme niños ustedes tienen un grito de guerra lo estuvimos ensayando toda la mañana a la cuenta de 1, 2, 3 ¡El Grito! ¡Vamos el Grito! no, 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 no para, para, si lo hacen lo estuvimos ensayando 40 veces ahora la gente que está conectada con mucho gusto mirando me hace quedar en ridículo háganlo bien a la cuenta de 1, 2, 3 hacen el grito y el baile del campeón bien 1, 2, 3 ¡POWER VIVA BOY! pero cada vez peor le voy a dar la última oportunidad perdón, pavé yo te juro que no ensayé pero en una no me están respondiendo a la cuenta de 1, 2, 3 ¡POWER VIVA BOY! ¡El baile del campeón! ahí tienen un comienzo grande que no lo quiere hacer ¿por qué no lo quiere hacer? ¿por qué no sé hacer? no lo sabe hacer el baile los padres también, eh ¡es todo gran! ¡que diga 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 todo gran! le voy a transparentar lo que está pasando me gritan que diga todo gran porque no me sale decir la palabra todo gran desde la mañana que lo estoy practicando ¿tú me es tobogán o tobogán? tobogán, está escrito tobogán, te dice bueno, me sale mal pero para, los padres también tienen un grito del campeón a la cuenta de 1, 2, 3 ¡POWER VIVA! ¡Ridiculísimos los padres! ¡Ridiculísimos! bien, vamos a comenzar este, vamos a comenzar esta batalla los niños contra los padres a ver quién tiene menos miedo ¿quieren jugar? ¡Sí! ¿vamos a subirnos ahora? ¡Sí! nos subimos al Sky Tower los niños los padres esperan abajo chicos estamos listos, eh a darlo todo no tengo miedo no tengo miedo por primera vez los chicos se van a subir yo me tengo que subir en este yo me tengo que subir en este nos vamos a acomodar ahora chicos ¿yo me tengo que subir de verdad también? no yo me podía esperar abajo yo podía esperar abajo con los papás hacer relato, ¿no? o tengo que subir igual ah, tengo que subir me grita Eliana que tengo que cuidar a la nena ¿cómo estamos? ¿tán lista? ¡Bien! ¿un poco de miedo? ¿qué harías? ¿qué harías con los 70.000 pesos? ¡Dárenos a mi mamá! ¡Nos daría la mamá! ¡Muy buena! ¿y usted? niña ¿qué harías con los 70.000 pesos? ¡Te lo voy a darle a la mamá! ¡A la mami! ¡A la mamá! ¡Bien! ¡No quiero estar en a ellos un poquito más grande! Bueno, nos están encerrando ya estamos listos Eliana, te vamos a pasar un micrófono para que relates un poco de abajo, eh a ver qué se siente cómo estamos viviendo los últimos días ¿qué me tengo que subir? ¡Yo no entiendo! ¡Por eso se está vengando de mí! ¡Por qué me dije que tenía que que me deje desarrollar el móvil! ¡Vamos ahora en vivo! ¡Los niños! ¡Perdón, papi! ¡Perdón! ¡Te quiero muchísimo! ¡Bien! ¡Me obligaron a subirme! ¡Ya saben que tengo un poco de miedo! ¡Eh! ¡Estamos al aire también con esta camarita! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vale, maestro! ¡Póngalo! ¡No, pero! ¡Pá! ¡Está bien siempre, mío mío mío! ¿Cómo estamos? ¿Están bien, chicos? ¡Sí! ¡Ay, qué ojo! ¡Ay, no! ¡Ay, qué ojo! ¡Ay, qué ojo! ¡Ay, qué ojo! ¡Ah! ¡Me abren! ¡Ay, qué ojo! ¡Me agarra poquilla en la entrepierna! ¡Apablete! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, bueno! ¡Ya, dale! ¡Bájenme! ¡Me va a superar! ¡Bájenme! ¡Sí! ¡Bájenme! 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 Destame, destame, destame. Quiero decirle que los chicos del panel, los chicos del panel tienen que votar. ¿Quiénes ganaron? ¿Los niños o los padres? Tenemos un premio espectacular de 70 mil pesos más un año gratis de acceder a todas las instalaciones del Mampato. Un premio espectacular. Ahí gritan los padres también. Estamos bajando. Ya quiero bajar. Los padres ya están listos. ¿Cuál es el baile de los padres? ¡Sacan el baile de los padres! El baile, dale. ¿Cómo que tienen ni idea los padres? No tienen ni idea. ¿Bailen el Scooby-Doo, papá? Dale, está sonando. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena. Ra, 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 ra. ¡Ajín, va! Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena. Ra, 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 ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Eso me da sueño. Perfecto, los padres ya están listos Los padres ya están listos ¿Y qué pasó? Ah, porque se enoja porque salté la puerta y tenía que ver A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo lo sentiste el juego? Mirando a cámara Bien, divertido Bien, divertido, ¿qué haría con el premio? Eh, nos llevaría todo al cine A todos al cine, usted maestro Yo iría de viaje ¿A dónde? A Europa ¿Europa? Con 70 mil pesos, te va a quedar corto, papá A ver, usted Yo le daría plata a mi hermana para su boda Y para comer y para comer de juegos Lindo, bien, los papás ya están subiendo en este minuto Ya están listos Súbanse, vayan subiendo ¿Qué pasó? Los 27 quedan solamente los niños No, para las indicaciones las pone mamá, papete Yo no hago nada A mí me dijeron Abraham dijo Solamente acompañar ¿Qué ché? ¿Qué ché? ¿Se quieren subir? ¿Están asustados? No, bueno, pero súbanse Lo tienen que hacer por los hijos Y estamos en vivo Un segundo Ahora sí se tienen que subir Sí o sí Acá, vamos a cambiarlo Ustedes dos Ah, no Ah, yo me... Entonces usted aquí Usted aquí Yo me siento aquí Perfecto Bueno ¿Por qué yo me tengo que subir otra vez, pablete? ¿Por qué yo me tengo que subir otra vez? No entiendo por qué me tengo que subir otra vez O sea, no sé, de verdad Abraham Ya me subí en uno Yo represento a la alma juvenil ¿Quieren que el tío Joaquín se suba otra vez? Sí Yo les pago 10 lucas cada uno si dicen que no ¿Quieren que Joaquín se suba otra vez? No Me quedo abajo, ¿viste? Mira, tomá, pablete Sí Sí, me quedo abajo Chicos, le voy a empezar Mientras que los papás se suben Yo estoy pagándole a los niños Las 10 lucitas que le había prometido Perfecto Bien, ahí está Gracias, niños Ahí está, ahora sí Ahora sí Los padres ya están listos ¿Qué? ¿De qué se ríe? Nada, me voy a poner a la plata que le dio el tío Joaquín ¿Qué es lo que la producción me dio? ¿Qué es lo que la producción me dio? No me jodas Bien, chicos ¿Los padres están listos? Listo, mira, están resultados Así era, así era Perfecto, bien Los padres entonces se están mostrando su cara de guerra Todo por los niños Todo por los niños Ahí está Ahora sí, cerrémoslo Se inicia esto En la cuenta regresiva De 5 4 3 2 1 ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! 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 ¿Vos amigos me ayudó? No tanto Vamos, mamá, estoy tirando Vamos, papá ¿Dónde voy a ir? ¿Qué pasa? ¿Quién está listo? ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué es lo que se ríe? ¿Qué es lo que se ríe? ¿Para qué se ríe? ¿Qué es lo que se ríe? ¿A mí no? No ¿Qué es lo que se ríe? 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 Ustedes saben que sus padres son La verdad que son muy 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 miedosos Mi papá es súper valiente a todos ¡Oh, wow! Ahí vemos la cara de los padres Cómo están completamente asustados Eliana Bacetti está muerta de miedo Pero Eliana no es para tanto ¡Llorones, llorones, 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 llorones! Pero es que le dije de 5 años No, ahí cuando baja de verdad a mí Te juro que me hice una floja Como que me da costilla entre la entrepierna Mirá la mamá Mirá la mamá Esto está gritando como loja Ya, respira el horno y vamos Dale Dale las botas ¿Cabe tu mamá? ¿De qué parte de gritar? ¡Mamá, déjate de gritar! ¡Gritas, mamá, grita! Están callados Ellos vinieron pensando que le iban a pasar bien Y nosotros, gracias a la producción y a Mamá Pableta Nos subimos el juego ¡Quiero tocarlo ante la mano! ¡Cagoneta! ¡Cagoneta! Este fue el primer juego Ahora sí le voy a pedir a la gente del panel Que me abran las pantallas Quiero hablar con José Miguel Viñuela Quiero hablar con Carla Constance Y quiero que ellos voten Quiero que ellos voten A ver, ¿quién ganaron? Si los padres o los niños Para poder pasar al siguiente juego Ustedes me dicen Mientras que los padres están descendiendo Lentamente Los niños gritan Y quieren ganar ¡Niños! 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 ¿Quién sabe que podrían ganar 70 mil pesos? Y también, mirando para acá Y podrían también ganar Un año gratis De venir a Mamá Pato para siempre Espectacular ¿Qué dice esto? No me crees ¿Por qué no me crees? ¿Qué dice esto? Esto no es real No es real No es falso, es verdadero Lo pueden carcear Y con vos lo den mucho gusto Miren la cara de los papás Acerca a la cámara Miren la cara de los papás Están para la cagada Están para la cagada Señora, ¿cómo está? Súper, súper ¿Cómo la pasó? Súper, súper, súper bien Tengo el estómago arriba ¿Cómo se pasa con este juego? El estómago te queda arriba Casi, casi al nivel de la garganta ¿Cómo la pasó usted? Bien Pero no pudo ni idea Tomarse el café antes ¿Viste que? No, era la idea Vengan para acá, por favor Bueno, a ver ¿Quién ganó? José Miguel Vilila Dime, ¿quién ganó? Yo, yo, yo Yo digo que los niños ¡Los niños! Los niños a festejar ¡Los niños! Vengan para acá ¡Los niños! El buen niño Temen viejos Tomen Tomen viejos Tomen viejos Bien vamos contigo muchas gracias